...que circulaba por la autopista Narcisa de Jesús. Parece que nunca ha habido un accidente ahí, ¿no? Otra vez en la Narcisa de Jesús, o Terminal Terrestre Pascuales, como también se le dice. Esto a la altura de la ciudadela Metrópolis, al norte de Guayaquil, se impactó contra un trailer que se encontraba estacionado debido a un desperfecto mecánico. Producto del choque, el vehículo perdió pista y terminó volcándose. El conductor quedó atrapado en la cabina. Con múltiples heridas, y tras ser liberado por elementos del cuerpo de bomberos, Comisión de Tránsito del Ministerio de Salud, fue llevado al hospital universitario. Nuevo accidente de tránsito en la Narcisa de Jesús. Vehículos mal estacionados o estacionados sin las debidas advertencias o el exceso de velocidad. Narcisa de Jesús, lamentablemente, esa pista que tiene el nombre de una santa ecuatoriana, que se la conoce como Terminal Terrestre Pascuales también, se ha convertido en la más trágica de la ciudad. Lamentable y dolorosamente. Vamos a cambiar de tema para contar. Tenemos un estrellamiento con volcamiento, un cuarto. El conductor de la plataforma se daba la fuga. Y el camión ha venido, se presume que ha estado en exceso de velocidad. Es cuestión de conciencia de los conductores, que hagan conciencia de que el hecho de que sea una autopista tiene limitaciones para andar en la velocidad que le corresponde.